Se ha terminado el partido, la gente estaba ilusionada, por momentos parecía que el equipo lo empataba, pero al final se van con una derrota durísima por la mínima. ¿Qué te pareció el partido, Diego? La derrota responde a cuestiones tácticas que pueden ajustarse en los entrenamientos y con el corredo de los partidos. No veo un problema sustancial. Muy bien, llegamos al final, nos vamos. Diego Latorre, ¿quién les habla? Rodolfo de Paoli. Les agradecemos por haber estado aquí en una fiesta del fútbol. Tengan ustedes muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!